Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado Hola que tal amigos y tu como estan? Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Bueno ya estamos aca de regreso con el evento que acabas de salir Hoy estoy feliz, emocionado como les dije que en esta semana ya salia No sabemos el dia pero hoy jueves ya salio Pero bueno, lo vamos a jugar, no me encuentro solo, me encuentro con Marianita La chica que les estuve diciendo que le hicieran las preguntas Ella me va a acompañar a hacer hoy lo que es el video Y bueno, vamos más que todo no hemos jugado nada Vamos a ver las impresiones, que nos tiene parado esto Vamos a jugar una partida, así que están todos invitados Así que primero Marianita, bienvenida y haga su debida presentación Hola, bueno muchas gracias por invitarme Gracias a todos los que escribieron los comentarios, los estuve leyendo Mi nombre es Mariana y en el juego me puede encontrar como Minx en las redes Del Dota, bueno estoy pasito a pasito, vamos a ver que es esto Realmente no tengo ni idea, así que por favor enséñame Si eso, todavía no sabemos como diablos que está todavía Pero vamos a ver de que se trata Pero bueno, antes de esto una breve explicación Esto de acá es para todas las personas que tienen el pase de batalla Necesitan tenerlo sí o sí para poder tener lo que es el pase de batalla Para poder jugar este modo de juego Ya no es como el Dark Moon Así que lo primero que vamos a hacer acá En el level 165 nos dice que tenemos una recompensa Así que lo vamos a reclamar y vamos a ver de que se trata Prácticamente es para tener doble tesoro Cuando tú ganes o cuando tienes los tesoros Vas a tener dos de estos tesoros Cuando tengas tres estrellas De eso se trata la recompensa Pero bueno, ahora sí vamos a ver acá En el modo de juego Me decía algo De acá, bonus active Ya dice que el bonus ya está activo Para el momento de que ya tengas las tres estrellas Que te va a dar dos cofres Pero bueno Tú al momento que vienes acá Le das play Y te va a salir lo que es un modo historia Prácticamente la breve explicación Bueno, yo no sé casi inglés Ya más adelante vamos a ver de que se trata Voy a ver un video Para explicarle más o menos en la temática de esto Podríamos hacer un tipo de video para Poniéndole voz ya Para que se vea más chévere ¿Qué te parece la idea, Marianita? Me parece muy bien Es importante como estar ligado a la historia Y todas las explicaciones Bueno, eso sería para otro video Pero bueno Aquí nos dice sobre esto Sobre que se escapó No sé ni sé quién Y que lleva como un tipo de contrato Y se lo va a llevar acá Y lo tiene la Drone Ranger El Sven Y por último Wind Ranger Acá ya nos dice Para buscar partida Así que le vamos a dar Buscar partida Vamos a ver cuánto tiempo se demora En lo que es buscar partida Vamos a ver cuánto tiempo se demora Viste qué bonito La recompensa que dice Que es súper rara Bueno, mientras buscamos acá Lo que es la partida Me estaba olvidando algo Sobre lo que es la recompensa Al momento que tú ya Pasas por total el juego Lo que es la recompensa Es un cofre Y el cofre prácticamente Te puedes conseguir Mira, este es el cofre Y te pueden venir Cualquiera de estos otros cofres Que tú ves acá Ya, cualquiera de estos cofres Y adicional Como muy raro Hay un este De 5 level Vamos a aceptar 5 level Y también está El Baby Rocha Que es el ultra raro La actualización Es de La primera Fue casi de 1 giga La segunda Fue de 64 megas Y la tercera Creo que fue de 68 Hasta aquí Han ido 3 actualizaciones Y bueno Ya estamos acá Los héroes que nos dan a escoger Son 5, 10, 14 héroes Están este Abadon Legend Commander Sven Sven Tiny Drone Ranger Shaofin Templar Assassin Troll Warlock Dusle Yakiro Lina Windranger Y Wix Doctor Son los héroes que Que nos da para escoger Así que Marianita ¿Qué héroe vas a coger tú? Estaba entre la draw Y una lina quizás Yo quiero sacar El macho alfa Sven ¿Se quedó así? Die Hunter Hasta eso Para eso es que todavía No se conecta Un chico Bueno Nos tocó Cargar de nuevo El game Pero bueno Ahora si esperemos Que conecte Nuestro último compañero Y ahí ya conectó Y ahora si nos va a tocar Escoger Ah Windranger Marianita Es un ranger Yo voy a sacar Sven Otro Otro Warlock Mejor Pero mejor es tener Un stun ¿Verdad? No Les ven Les ven Les ven Y creo que Porque tiene La hendidura Pero bueno Vamos acá Vamos a ver Que coge Nuestro amigo No sabe Que coger aún Saludos para él Él nos hizo una donación Me hizo una donación De tres cofres Que algún día De hacer un sorteo Bueno Ahora si Vamos a ver De que se trata Vamos a ver Bueno Aquí estamos Bueno Aquí nos dicen No se que diablos dice Es como el tipo de pergamino Que tu tienes que aceptar Está todo inglés Ya pronto Se los he de traducir Pero bueno Tu aquí Le das a dar click Y te va a salir Wow Que buenos efectos Val Me sorprende Pero bueno Ya estamos acá Y bueno Ah Se ve súper interesante Wow Camina solo mi héroe Ahí está Bebé ¿Quién es este? El mensajero ¿Puedo comprar algo? Tengo una pata ¿Qué puedo comprar? Voy a comprar Un manguito Y voy a comprar Un bálsamo Puede que los necesite Se ve muy diferente Se ve muy pero muy diferente A que veo a mis aliados Veo a mis aliados Y parece que tenemos vidas Parece que tenemos vidas Al parecer Y ahí bueno Los voy a ir siguiendo Vamos a poner a Marianita Por acá Y ahora sí Aquí vienen los enemigos Bueno Vamos a matarlos Vamos a hacernos la hendidura Bueno Me bajé mucho la vida Bueno ¿Cómo puedo desapreciar los ítems? Bueno Ahí desapreciaron los ítems Oh wow Yo sé si tú llegaste a jugar Sabes que hace un tiempo Le agregaron un tutorial al juego Que antes Mucho daño Mucho daño Uy Hasta ahí llegaste Hasta ahí llegué No es una vida Si te diste cuenta Ah y puedo resucitar Ah no Ustedes me pueden resucitar Sí Miren Ustedes me pueden resucitar Y también tengo Ah pero me reducí una vida Me quedé sin una vida No soy más enemigos Hay que tener mucho cuidado Al parecer Les recomiendo Que si ustedes van a jugar esto Cojan héroes de rango Definitivamente Necesitamos No tiene que existir también Algo más tan que lo que decían Los estuarios de rango No sé La verdad Hay que armar Me puedo escapar Puedo Daño A OV No sé Oh hay más de estas cosas Por acá Chicos Help me Uy Carre Bueno hasta aquí Hasta aquí no he visto nada nuevo Parece Darkmoon Solo que El mapa es un poco más abierto No hay mini mapa Así que hasta aquí ¿Qué les puedo decir? Ah lo que les estaba diciendo Que el mapa se parece bastante Al tutorial que le agregaron Al Dota Hace ya Será un año o más No sé Un poco más Que es con el sniper Que te va diciendo Que si la tienda es secreta Que si compra aquí Este es tu inventario Te parece un poco al mapa Sí Muchas personas me dijeron Eso que se parecía Bueno Sabes que Debajo de los héroes Te dice como Unas pequeñas quests Ya Ah verdad No Sí Hay que Buscar Ah le dice Que hay un animalito más por ahí Que está escondido Sí Que a cazar 16 Esos animalitos Y conseguir algo Ahí está Ahí está Ahí está Listo Nos han dado oro Y experiencia adicional ¿Qué es esto? Queda una quest pendiente Que es buscar Por aquí Ahí está Pajitas No se olvide Yo voy de primera Y con esta vida Dale Vamos a ver Lo que hay por acá No se me estén botados Este era el camino Que teníamos que Ah verdad Creo que sí Nos dieron Algo nos dieron Ah me dieron una vida ¿Te dieron vida a ti también? Sí Les dieron vida ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Mira un Krik No se mueve Mira puedes hablar con este NPC Que hubo Buen hombre Bueno Lo que quieras Tendrá que esperar Eh My last patrol Never came back Que se fue con su patrulla Y nunca Ellos nunca regresaron Nunca regresaron Bueno Aquí está la tienda chicos Podemos comprar Lo que son los ítems Vamos a ver ¿Qué compramos? ¿Qué le compramos? Me imagino que hay que comprar Yo voy a comprar Un Jelmo Dominator Yo creo que Me puede ayudar Ese ítem Si hay que ir cambiando el focus Para que No se haga tanto daño ¿No puedo comprar ahora? Creo que ahora no se puede comprar Ups No 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 Laika se transformó Y escupe bichitos No te muevas What the fuck Cuidado Todo está Friamente en el celo No Perdimos Perdimos Pero bueno Vamos a ver La combinación Que tienen Otras personas Las que han jugado Donde vas a buscar La partida Te dice Friendly Replace No solamente Las que estás viendo Ahorita Sino De las entre Tus amigos Que eres Han jugado Y como les ha ido Dice el tiempo De duración Que tanto Aquí tengo alguien Que duraron 11 minutos Que es lo mayor De hecho Se las clasificó Una vez Hay otro aquí 16 minutos Con Sven Yaquiro El troll Y la win De hecho Pero bueno Hola si amigos Muchísimas gracias Por el video De hoy Un poquito largo El video Porque les quería Explicar De que se trata Este nuevo evento Ya les he de subir Este un video Más largo Explicándole Sobre De que se trata Ya Como ganarlo Y toda la vaina Poco a poco Voy a ir subiendo Pero bueno Hoy voy a estar jugando En el canal De Marianita Me imagino Que hoy vamos a jugar Evento O no Marianita Si claro Hay que intentarlo Ya ahí está Hoy vamos a jugar El evento Desde el Twitch De ella A partir de las 11 de la noche Verdad 11 de Venezuela 10 de Perú Ahí está Entonces Desde las 10 de la noche Para las personas Que me ven de Perú Ecuador A las 10 de la noche Para el día de hoy Así que chicos No se pierdan hoy A las 10 de la noche Esto ha sido Sobre lo que es El evento Muchísimas gracias Marianita Por habernos acompañado Me imagino que ya Vamos a estar un poco Más en contacto Y vamos a estar Subiendo videos juntos Si siempre y cuando Ella lo quiera Por supuesto No por supuesto Claro que sí Muchas gracias Y mañana Voy a estar subiendo Lo que son las preguntas Porque hoy ya subimos Este video No los quiero agobiar Con tantos videos Tan seguido Así que el día de mañana Va a ser lo que es La entrevista de ella Así que no se lo vayan a perder Ya hoy la conocieron un poco Y seguro de eso Y la pueden conocer Hoy más Si se van al Twitch de ella Así que pila chicos Bueno Muchísimas gracias Por ver el video Espero que se suscriban A mi canal Dejen en like Dejen en los comentarios Que tal Que les parece Y por favor Vayan al Twitch De Marianita Ahorita les dejé Les voy a dejar el link Vayan ahí Y síganla Para que se enteren Del stream Del día de hoy Yo estuve anoche Ya Y fue increíble Pasamos Pasamos súper chévere Ahí Pero bueno Algo que quieres decir Marianita Sí Que podemos Jugarnoslo después Y queda pendiente Nuestra partida Que les invites A que Hagamos Lois Y juguemos Versus Versus Y de resto Nada Muchas gracias Por la invitación Les mando Un besote a todos Y los veo después Listo Hasta besos Les mando Qué lindo Esta chica Pero bueno Bueno chicos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta más luego Chao Chao Rampage